Evangelio de hoy, martes 8 de octubre de 2024, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo. Con que saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó a revelar a su hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. En lo oculto me iba formando, y entretejiendo lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos del 38 al 42 En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y ya está.